Muy buenas y bienvenidos un día más a este mi canal, soy Tres Ejes y estamos de vuelta en Just Chaos Q4 Vale, vamos a comprobar a ver que vamos a hacer hoy Vale, no voy a hacer eso, o sea, lo de las tormentas es que ni de coña, que ya por poco la lío la última vez Vale, vamos a hacer esta S, por lo tanto vamos a coger un helicóptero Este, y, 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 por precaución, precaución, vamos a pedirlo ahí Los suministros van en camino, hermano Nos enganchamos aquí, esperamos a que venga el helicóptero A ver Baja, 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 baja Y, perfecto He hecho mal en ponerlo en la carretera, la verdad ¿No está por ahí atrás? Yo pensaba que estaba por allí, pero bueno Vamos yendo por allá Eh, artercados Eh, tú eres de los míos, no sé ¿Y a qué le disparas? ¿O quién te dispara? Ah, está ahí abajo Ala Ah, toma por saco Venga Vamos a ver, vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí Y, pepinaco Y que no se cae Y que no se cae El ratón Se me queda enganchado No huyas No huyas Ahí está Y repito, los hundimos Bueno, vamos a pillar altura para sobrepasar la montaña Sobrepasamos esta zona Estoy grabando audio, ¿verdad? Sí Perfecto Y empezamos a descender Porque está justamente allí Venga Y aterrizamos Y voy a aterrizar encima de la casa esta Y no, secuestro el No puedo secuestrarlo Pero Puedo coger este Está bastante dañado Venga Espérate que vienen más Se va de camino No tardará en llegar A la sala ¿Dónde está? ¿Alguno más? Venga ¿Cómo que mata o muere? Tontocito Dale para acá Coño, que ese me gusta El enemigo va en un tanque Dame Dame Dámelo Dámelo Ahí Mañana que estoy yendo en un momento Ese le ha tenido que dar ¿Quién me ha disparado? ¿Quién me ha disparado? ¿Quién me ha disparado? A ver si puedo salir de aquí A todas las unidades El enemigo tiene un tanque Repito El enemigo va en un tanque Escuadrón de tanques desplegados Vamos de camino ¿Alguno más o qué? ¿O qué? Pedazo paliza Pedazo paliza Que os lo estoy dando Bueno, ya Eso ha estado bien Vamos a ver Vamos a ver qué nos dicen En esta misión Ya está quedando menos Para terminarlo A ver, espera un momento Que he echado un traguillo Rápido Que cosa más fría Por Dios Estoy impaciente Por reventar piñatas ¿Qué dice? Que son piñatas ¿Qué dice eso? No Pues venga ¿Quién me dispara? ¿Es una puta torreta? ¿En serio, colega? Por aquí Hay otro Hay Un daño Un daño Un daño Un daño Vale ¿Dónde está? Está allí Hostias Armamento Algo con un poco de alcance Hostia Pipinaco Hostia Llega a la zona Vale Creo que zona No está ahí Vale Estamos aquí Y esta preciosidad No sé tía Como me la voy a quitar La música Pero que pedazo De preciosidad Buah Hostia No me alejo Me alejo Me alejo Y Precioso Viva piñata Analizaremos tus resultados E intentaremos ponerte Lo más difícil Gracias por probarlo Vale ¿Qué es lo nuevo Que me han dado? A ver Uh Interesante 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 Vale Piñata Joder Han dado piñatas Ya me diréis vosotros Que utilidad me da Pero bueno Vamos a hacer Vamos a hacer primero Las S Vale Como no me la había cargado Que tal Hostia El enemigo conduce Un vehículo terrestre Hemos perdido La visual del enemigo Buscando Control Hemos perdido La visual del hostil A ver Lo que podría hacer Es Pedirme esto Me podría pedir esto Y Automáticamente Este también De este Vamos Así a Luego me cambiaré De arma Y volveré A pedirme Suministros Así que Venga El primero Cae Se va un poco A tomar por saco Que raro Y el siguiente Ya no Dale Pedida de suministros Confirmado Cuidado Allá abajo Venga Venga Que tengo ganas De cambiarme el arma Seguro que en el 3 Podían ganarme En ellos Ahora ya ni eso Venga Que nos vamos Podíamos escuchar un poco Tiago y Santiago A ver que dicen Si hay algo nuevo Todo la semana que viene En Jóvenes y Bellos Jóvenes y Bellos No son buena gente Qué idiotas Es escuchar sus voces Y cambiar de emisora Tiago y Santiago Un par de tíos Que jamás llevarías A cenar A casa de tus padres Bienvenidos de nuevo A Tiago y Santiago Y a otra edición De Solís hoy Hemos recibido Unos correos Muy interesantes De nuestros oyentes En el desierto ¿Qué decías De una tal Julieta Que vivía allí Y que tenía una historia Muy interesante Que contarnos Esto me parece que es nuevo Hola Tiago y Santiago Os adoro Nosotros también Te adoramos Julieta Continúo Quizá os suene raro Pero aquí Llevamos teniendo problemas Con las tormentas de arena Desde hace años Ese es uno de los motivos Por los que nunca voy Por allí Ni siquiera para visitar A mi familia Tiago Perdón Perdón Sigue con Julieta A ver que dicen En los últimos días Las tormentas de arena Han amainado bastante No han desaparecido del todo Pero nos suponen Una amenaza constante Nos está facilitando Bastante la vida En fin Que me encanta Vuestro programa Y ya sigue así Me has dicho Que tenía una historia Interesante Que contarnos Santiago Lo que me has leído Es un comentario Sobre el tiempo También nos informan De que han visto El tren de estación perdida En marcha Por primera vez en años No sé Para lo mejor Toda esa actividad En el desierto Más los informes Del ejército del caos Por la zona A lo mejor Están relacionados Sí, sí, sí Qué historias más fascinantes Nos llegan Sobre el clima Y el transporte público En el vasto desierto De Solís Yo creo que le echan Algo al agua Por allí Lo cual es una broma En sí misma Porque allí no tienen eso Claro que tienen agua Están en el desierto Tiago No en la superficie De la luna No nos pongamos Tiquismiquis Con la semántica Era una broma Magnífica No, no lo era Deja ya De hablar del ejército Del caos Santiago Tus ex compañeros De la mano negra Están empezando A enviarnos Correos Bastante desagradables El caso insinúas Que el ejército Del caos Ha reparado el clima No necesariamente Pero todo es Bastante interesante Últimamente Nos llegan informes Del ejército Del caos Luchando contra La mano negra Por todas Solís Por no mencionar Que parecen haberse Asentado en Gran Central Y en Próspero Torretas Están por todas partes No da una buena imagen De la mano negra A lo mejor Deberían pasar Menos tiempo Mandando correitos Al final La mano negra Vencerá Lo sé Eso ya lo veremos Tiago Pasemos a O sea Y uno de ellos Era un mano negra Y va en contra de ellos Por lo que se ve Hola a todos Soy Tiago Os recuerdo Que estamos regalando Entradas para Jujuu Escucha Rico Hemos sabido Que unos líderes De la mano negra Van a reunirse Hoy en este pueblo Esta vez No hay ningún plan Rebuscado Ve ahí Y enséñales Quien manda Vale Voy a mutearme Un ratito Perdonar No es molesto Pero ahora vuelvo Lo van a decir Va a ser en breve Ya sabes lo que hay que hacer Rico El enemigo ha interrumpido el ataque Mantenidos alerta ante posibles nuevos contactos Y ya sabes lo que hay que hacer El enemigo está el enemigo El enemigo está el enemigo No hay que hacer El enemigo está el enemigo ¡Estoy viendo al blanco! Intruso en la zona de operaciones. Recibilo. Intruso en la zona. Que ataquen todas las unidades. Vale, perdona. Ya estoy, joder. Si es que lo tengo claro. Vale. Misión perdida, hala. ¿Lo tengo claro? Si es que yo tengo que grabar de madrugada. Yo lo tengo clarísimo. Venga. ¿Ya está? Joder, qué rápido hemos ido, ¿no? Hemos perdido la visual. Esperamos órdenes. ¡Ahhh! ¡Reestablecen la visual! ¡Atención! Ah, toma por culo Y como haya sobrevivido, vamos Es que, alucino Un poco cazurro para haber hecho eso, ¿verdad? ¿No creéis? Vamos de aquí ahora mismo Vamos, que le acabamos de liar Parda, no lo siguiente Vámonos, vámonos, vámonos Coño, que susto me acabo de dar Acaba de caer un papel y me acabo de acojonar Claro, no esperaba nada Milda Regresad a vuestros puestos El objetivo a win Vamos 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 Dale, Pepito Uh Esto es un regalo Muy bien, Rico Estamos listos para atrapar un tornado en el centro de Nueva Voz Se te ve con ganas Te llamaré cuando llegue a la mina Vendaval Coño, ¿qué le pasa a esto ahora? Bueno, que él se ha ido Pero viene este Oigo 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 Ya no vemos al objetivo Control, ¿qué hacemos? Recibilo Mantened la búsqueda Venga, vamos a engancharnos a este Dime que sí Lo siento, caballero ¿Es en serio? Mierda Ahí Ahí os quería ver Y este es el arma que yo esperaba Venga Coño, este tren es nuevo Vale, creo que me voy a ir ¿Cuánto llevamos? 16 minutos Vámonos de aquí Mierda Voy a buscar un tren De los De los capullos estos Helicóptero aproximándose Me dirijo hacia el área de operaciones Hemos perdido contacto con el enemigo Vamos a reagruparlos Uy Uy Y aquí hay difurcaciones Aquí yo no será lo que yo creo que es Mira, si tenías el paracaídas abierto Yo creo que sí que es Aquí es un Un globo ¿Cómo? ¿Cómo sale ahora? ¿Dirigible? ¿De los cabrones estos? Sí Sí que es Y lo que voy a hacer Es Aparte de estornudar Si no recuerdo mal He estado por aquí Antiaérea Voy a pedir esta A ver qué es Pedido de suministros confirmado Cuidado allá abajo A ver qué es lo que trae Y esto ¿Y esto cómo lo puedo manejar yo? ¿Y esto cómo lo manejo yo? Oye, que yo quiero manejar esto ¿Y cómo manejo yo esta mierda? ¿Hay ningún mecanismo para poder usarlo o qué? Pues nada, que te peten No me gusta este arma No me gusta este arma A ver Vamos a pedir con este O sea, con esta Venga Venga, venga, venga Venga, 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 venga Venga, venga, venga Destruyo eso Y dejamos aquí el episodio Recibido Ahí llegan los suministros Y este es el que a mí me gusta ¿Y dónde está el tir? Ah De nada, de nada ¿Ya está? Pues ya está Investigando No hemos encontrado nada Volvemos al puesto Voy a comprobar Allí Voy a comprobar esto A ver si A ver Un ancho aquí Voy a comprobar Vale Vale Yo creo que me gusta más este estilo ¿Qué cojones nos atacan? Si esto es nuestro Dime que no hay nadie aquí Pensaba que habían de los otros ¿Esto no se ataca a nosotros? Sí Sí Pedida de suministros confirmado Cuidado allá abajo Venga Tú tírale Dime que puedo llegar a reventarlo ¿Es en serio? ¿Es que esta puta mierda No llego yo A darle Que vaya truñaco ¿No? Bueno pues estando aquí Me voy a despedir Del episodio de hoy Ha sido bastante trambólico Bastante guay Ha sido bastante chulo Espero que os esté gustando Darle like Compartir Suscribiros Y nada Nos vamos a ver En el episodio siguiente Así que Hasta luego Chao Chao